Megaman vs Samus Tanto musica como lo demas Suenan y estan sincronizados perfectamente El juego es corto Pues solo es un nivel Pero es 100% recomendado para todo jugador Para jugar es simple Aparte de las flechas de movimiento Necesitamos dos botones Salto con Z y disparo con X Megaman cuenta tambien con el Megabaster que nos hace un poco mas facil Las cosas Bueno hasta aqui la disque reseña Y esperen Otras mas adelante Tanto